No te lo habíamos dicho Vas a vivir para siempre ¿Qué te haces? No sé qué le pasa a Lana Pero fui a la fraternidad hoy a saludarla Y una de las chicas de plástico me dijo que aún estaba durmiendo A las tres de la tarde Sí, intenté llamarla, pero jamás me contestó Tal vez necesite espacio A una seria reprogramación ¿Y a qué te refieres? Bueno, tengo información para una historia que estoy haciendo Y creo que ocurren más cosas en esa casa que solo mascarillas y luchas de almohadas Creo que debería venir Hola Clark ¿Qué tienes? Además de un ataque cardíaco Bien, hace seis años Tripsy era una fraternidad normal Y entonces llegó la nueva presidenta Buffy Sanders Sí Después de eso se convirtieron en la fraternidad más exclusiva de Medview Y tenían más prospectos que cualquier otra fraternidad cada año Pero solo una novata podía ser parte de Tripsy Lana Sí Y parece que ahora es miembro de por vida De acuerdo con esto, desde que Buffy Sanders tomó el mando Ninguna Tripsy ha dejado la fraternidad ¿Y tendrá que ver con su comportamiento? Creo que solo hay una forma de saberlo ¿Una fiesta de disfraces? No comprendo Es el camuflaje perfecto para entrar a investigar, Clark Odio los disfraces ¿Invitación? Ah, la invitación Tenía una cuando estaba en el salón de manicure Y después cuando fui a los masajes Y a la cama de bronceado Carlos y la invitación ¿Carlos? No No sé No puedo dejarlos entrar sin una invitación Pero no importa si no la traes Carlos ¿Bien? Genial Andando Andando, Carlos Disculpa Así que, Carlos, ¿eh? Empieza con unas, ¿eh? ¿No crees que la capa es demasiado? También me gusta No está mal Es solo el antifaz Se resbala y No puedo ni ver a veces Ah, ¿por qué no vas arriba Y ves si encuentras algo sospechoso? Yo buscaré aquí abajo Si ves a Lana Le avisaré que estás aquí Lana ¡Oh, no! ¡Hey! Ve a practicar con tu pistola Yo y la gatita tenemos que hablar Grado de preparatoria Sobrevive ataque de murciélagos en cueva ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando el baño ¡Bien! ¡Tiene caliente! Lo siento, papi ¡Vamos! Lana ¿Qué pasa contigo? Me divierto Deberías hacerlo alguna vez ¿Qué tal si Clark te ve con ese muchacho? ¿Recuerdas a Clark, cierto? ¿Tu novio? ¿El que se preocupa por ti más que nada? Tú sabes arruinar una fiesta, ¿verdad? Lana, no sé qué está ocurriendo Pero así no eres tú No le harías daño a Clark ¿Sabes? Lo lamento, Chloe Pero no debiste buscarme ¡Qué tierna! Esto no es una película ¡Vamos! Gracias por ver el video.